Una alegría enorme volver a verte después de muchos años. ¡Qué alegría de verte, amor! Una gran alegría, una gran alegría. ¡Qué divina! Tengo miedo a hacer lío con esto y hacer ruido. No, está muy bien. Me siento por acá y disfruto de tu presencia, María Fuchs. Muchas gracias. Yo disfruto de la tuya. Sos un lujo, María, pero hace mucho que sos un lujo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí, porque tener una persona optimista que contagia ganas de mover el cuerpo y que no se rinde ante el paso del tiempo, que es lo que yo diría de vos ahora, es inspirador. A mí me parece. Gracias, muchas gracias. Pero es porque puedo seguir dando. ¡Qué interesante! El encuentro con el movimiento es poder delegar a los otros la posibilidad de crecer con el cuerpo, el movimiento y en el arte. Para que la gente que nos está mirando, que tal vez no te conozca porque sea a lo mejor muy joven o porque esté en otro país mirándonos. Puede ser, claro. ¿Quién es María Fuchs? ¿Quién sos? Soy una mujer que vive pensando que el movimiento le da la vida y como la vida es movimiento, danzo. He danzado toda la vida y sigo danzando, dando lo que tengo en mis cursos y en los seminarios que hago permanentemente. Tengo apenas, creo que cumplí 92 o 93. Ya ni me acuerdo. Ya ni te importa. Apenas 92. No, no me importa. En fin, los números cuentan. Pero están ahí. 92 o 93. Para el caso es lo mismo. ¿Te acordás de tu infancia mucho? Me acuerdo de todo. Me acuerdo de la vida, de mis padres, de la gente que quiero, de la que he querido. Recuerdo cosas y vivo en el presente. Eso es fundamental. No vivo en el pasado, vivo en lo que soy ahora y en relación a lo que puedo hacer. Hay limitaciones con el paso del tiempo. Sí, claro. ¿Y eso se acepta con naturalidad? Y eso no con tanta naturalidad. Se acepta porque es la única manera de poder seguir creciendo. Yo sigo creciendo por dentro, pensando que todavía me falta un tiempo acá en la tierra y que tengo que seguir dando. Primero te gustó moverte, pero luego te importó que se movieran los otros. ¿Fue así, en el orden? No movemos todos. Yo me muevo a la par. Pero cuando eras muy chiquita, ¿eras la clásica niña inquieta o no necesariamente? Yo soy la mayor de seis hermanos, así que he tenido mucho que hacer. Peinarlos, lustrarles los zapatos y tratar de que todo esté limpio en la casa y ayudar a mi madre. Y seguir haciendo y moviéndome, danzando. Pero cuando eras la mayor, a lo mejor tuviste responsabilidades muy pronto con esto de que... Siempre. Siempre. ¿Y eso era natural o te enojó en alguna? Bueno, yo pienso que la vida me ha dado el lugar que quizás me corresponda. Pero el poder seguir dando a esta altura de la vida es una suerte enorme. Un privilegio. Y hacerlo con alegría. Nada sin alegría, dicen. Nada sin alegría y sin saber qué suerte tengo mañana. Qué lindo. Esta salud que se ve que tenés, ¿crees que se la debes al movimiento? ¿A la genética? Creo a lo que estoy he estado aprendiendo en la vida. ¿Como que sos una eterna aprendiz? Sí. Eso debe ser una de las claves de la juventud, de la cabeza y de todo. Eso hace bien porque se tiene la posibilidad de seguir creciendo. Si pensás que ya todo está hecho, no vivís. No es que yo pienso realmente qué voy a hacer mañana. Pero, por ejemplo, estoy mirando la sombra de tu taza y esa pequeña silla que tiene un redondel, una línea vertical, un movimiento que me llama. La veo y soy feliz de que el movimiento que da la sombra me da la posibilidad de seguir haciendo. Es decir, que la simple sombra de mi mesa, donde hay una lapicera que se refleja como una línea recta. Así es. Y el redondel del plato y esto y a vos. ¿Lo ves ahí la sombra? Claro. Y veo tu mano y veo tu sombra. Y entonces mi mano podría moverse con alguna gracia y agregar movimiento. Tienes el círculo, el cuadrado, una diagonal y un redondel. O sea que para vos el movimiento está en todas partes. Sí. Qué maravilla. El movimiento está. Estás ahí centrada toda en un sillón blanco. Estás vestida blanco y negro. Tenés una hermosa colana. Y tenés una cara preciosa que el tiempo no la ha tocado. Ay, gracias. Muchas gracias. Pero bueno, yo siento lo mismo cuando te miro a vos. No, de verdad. Porque además te he visto dedicada a que no solamente se mueva la gente que nació con todo perfecto, sino tomaste el desafío muchas veces de ayudar a quienes no tenían la perfección según el librito. Personas con algún tipo de discapacidad también has ayudado mucho. Me trabajo, no trabajo, vivo viendo las dificultades del otro y también mis dificultades. Y aprendo de que la dificultad, teniendo el movimiento, puede sentirse mejor. Eso es lo que doy. ¿Y la gente se va mucho mejor de lo que yo? La gente va y viene. El estudio es un constante fluir de gente que viene no solamente de Argentina, sino viene de Europa, del Asia. La gente se acerca. La gente está siempre en el mismo lugar que ese pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Callao y Sarmiento. Callao y Sarmiento. Que es una zona, para quien no conozca nuestra ciudad, súper poblada de automóviles, de ruido, de manifestaciones. Porque es muy cerca del Congreso. Sí, de todo. Sonidos de afuera, pero el sonido de la música que ubico se hace presente en el estudio. Y a la gente le gusta sentirla en el cuerpo. El cuerpo es movimiento. ¿Quién te enseñó tantas cosas cuando vos eras jovencita? La vida. ¿Y tuviste algún maestro o maestra que te guió? Tuve, trabajé clásico con Galanta y después permanentemente improvisaba. Y en la improvisación encontré un lenguaje propio. Qué maravilla eso, ¿no? Bueno, la vida tiene mucho de improvisación. Sí, en la vida hay que saber usar la improvisación para vivir mejor. Lo que yo no sé es si, aun cuando, por ejemplo, yo sepa que improviso porque la vida me desafía, no sé si encontré, como vos si encontraste un estilo propio en la improvisación. ¿Vos tenés un estilo propio, Silvina? ¿Ah, sí? Es la forma de vivir. Sí, sí, sí. Muy claro. ¿Y cómo se hace para estar bien en el propio cuerpo? Porque uno a veces está... Aceptarlo. A ver, a ver, hablemos de eso. Porque hay mucha gente muy peleada con su cuerpo, muy peleada. De hecho, eso desemboca en enfermedades muy serias. El de estar en desacuerdo con el cuerpo es el desacuerdo con la cabeza y el corazón. El cuerpo tiene que tener una unidad entre lo que siento, veo y hago. Entonces, eso me produce equilibrio y alegría. ¿También tiene que estar alineado el pensamiento con el sentimiento? Tiene que estar, tiene una relación total. Si vos levantás tu mano, ¿vos creés que no tiene que ver con tu cuerpo? Sí. Eso es todo. Tu cuerpo, como tu mano, tiene una integridad en el decir. ¿Me estás diciendo hola? Sí. Como los niñitos tan chiquititos saben saludar. Para mí me conmueve cuando los bebitos que tienen meses ya saludan, saben saludar, ¿no? Es como, debe ser de las primeras cosas que un chiquito aprende a hacer, ¿no? Los chiquitos, 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 saben mucho más que uno. Sí, ¿no? Son más libres que uno. Y después... Uno está más lleno de convenciones. Uno tiene como que desaprender. Uno tiene que tratar de seguir el camino en lo que vivís y en lo que te gustaría hacer, moverte. Llega de pronto a tu estudio alguien que te dice, mira, soy completamente sedentaria o sedentario y voy a intentar moverme. Y a lo mejor es una persona grande y ya cree que no va a poder. ¿Todos podemos? Sí, porque no importa qué es lo que vas a hacer, no vas a ser una bailarina en el Bolshoi. No. Vas a ser lentamente con los no puedo de tu cuerpo, decir sí puedo cuando abro los brazos y siento la música que fluye y que dibuja en el aire. Eso me hace feliz. María, pero muchos de nosotros tenemos vergüenza de movernos. No digo vergüenza del cuerpo que también uno puede tener, pero incluso una persona que yo conozco muchas que no tienen ninguna vergüenza de su cuerpo muy perfecto en línea, no saben moverse, no quieren moverse porque tienen vergüenza. No pueden expresarse. El tener un lindo cuerpo no significa que se exprese. Lo que sí se expresa si te moves. ¿Cómo te moves? ¿Qué sentís cuando te moves? ¿Cómo das a través de la palabra? ¿Cómo das la taza de té? ¿Cómo la servís? ¿El vaso de agua? ¿Qué te pones? Todo influye. Todo expresa. Todo. Pero vos, por ejemplo, para ser una persona que se dedicó a danzar y a enseñar, hablas bárbaro, te gusta hablar. Y mucha gente de la danza no encuentra las palabras, encuentra la forma de expresarse con los movimientos, pero no con la palabra tanto. ¿A vos también te gusta la palabra? Me gusta la vida. Y si la vida tiene palabra, bueno, voy en busca de la palabra. Agua. ¡Qué hermosa sos! Mirá cómo te moves. ¡Qué hermoso brillo! Es algo que no se puede comprar, porque yo simplemente soy un vaso de agua. Eso es todo. La gratuidad, también. No esperar hacer y no pensar si lo que haces es lo mejor del mundo. Agua, ¿vos sabés lo que haces? Sí. Estoy esperando que me tomes. Simple. Ya está. Amás la vida y siempre amaste la vida. Cuando una persona ama tanto la vida, a mí me encanta preguntarle, ¿cómo hace cuando alguna vez tiene una adversidad dentro de la vida? ¿Vos creés que en mi vida no tuve adversidad? Supongo que sí. Y duermo y cuando abro los ojos digo comienza el día. Eso es todo. Apostando de nuevo la vida. No apostando, porque no apuesto. Trato de acercarme al día. ¿Y estar disponible? Estar dispuesta a vivirlo. El día se vive. ¿Y vos vivís la vida día por día? Si hubo un día malo, entonces ahora viene uno que puede ser bueno y así cada amanecer es un estreno, por ejemplo. ¿Cómo? Cada amanecer para vos, por lo que siento, mientras me contás es como si fuera un estreno. Viene un día nuevo. No sé, a veces sí, a veces no. A veces me doy vuelta en la cama y no me levanto. ¿Pasa también eso? Puede ocurrir. No es que me guste especialmente. Pero puede ocurrir. Pero puede ocurrir. ¿Viajaste mucho en tu vida? Sí, he viajado bastante. ¿Por tu trabajo o por placer? No, he viajado por lo que soy, una persona que danza. He viajado a Rusia, Polonia, Francia, Inglaterra, España, América de punta a punta. Argentina de punta a punta. Sí, he viajado. Eso tiene que ver con lo que he hecho. Yo quiero saber cómo soy en el presente. Pero me encanta que me cuentes lo de los viajes porque me imagino los diferentes auditorios. Me imagino que no debe ser lo mismo la danza en un lugar, me imagino yo, tropical, donde me imagino a la gente más que se divide. Cuando estaba en Moscú, por primera vez, yendo con un tren desde Francia, Polonia y Moscú. Fue la noche de mi debut en un teatro, en el Hermitage de Moscú. Y entonces, el que me iba a presentar, me decía, ¿cómo la presento? Y me dijo, ¿cómo es? Así como me ve, danzo. Eso es todo. No mi historia. Mi historia no sirve sin el presente. ¿Siempre fuiste de vivir el presente? He aprendido. Eso me gusta que me enseñes. He aprendido, sí. No bebés de lo que se ha hecho, sino de lo que uno es. Vos, preciosa, estás más delgada que cuando yo te conocí, pero seguís preciosa. ¿Qué vas a hacerlo? Pero en una vida como la tuya, tan llena de logros, es lindo también repasarlos con vos. No para que te quedes detenida ahí, porque claramente no te quedaste detenida en lo más mínimo. Eso, lo que he hecho, está en mi presente. ¿Sos el resultado de todo eso? No, yo no he esperado resultado, pero ocurre que lo que he hecho me ha dado la experiencia para poder seguir viviendo con lo que soy, no con lo que he hecho. ¿Sentís o te hicieron saber alguna vez que a alguna vida le diste un vuelco favorable, que alguien llegó a vos estando mal y se fue mejor de un estudio de danza? Me imagino que muchas veces. Ha ocurrido eso varias veces, sí. ¿Y eso qué te hace? ¿Qué te ha hecho? Me produce alegría, me produce saber que el movimiento me ha llevado a que esa persona me sorriría, nada más. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo ves al mundo? Vengo de Callao y Sarmiento a través de un remis y lo veo muy loco. He visto multitudes de gente hacinada, de autos, de sonidos, de motos y bicicletas que pasan en el espacio pequeñísimo de un auto al otro. Y me produce terror, me produce, sí, miedo. Pero es así, así está el mundo. La gente va con más gente y 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 más gente a ser más gente. No puede estar sola, no puede escucharse. Y es bueno escucharse. Sí, uno de los graves problemas de hoy en día es que no paramos un minuto para escuchar al otro y para saber qué siente también. Sí, para saber qué es lo que podés ir dando. No hay nada mejor que tomar un vaso de agua y saber que esa agua no vino lo que tomás. Para estar así de bien, aparte del movimiento. Viste que ahora se usan muchas dietas muy raras, muy especiales. ¿Cómo has comido a lo largo de tu vida? ¿Cómo te has alimentado? Me alimento muy bien. No como carne roja. ¿Hace mucho? Sí. Me gustan mucho verduras, frutas, ensaladas. Eso es lo que como. Ah, bueno, sos súper sana. Y trigo, arroz. ¿Y te das algún gustito de algún dulce? Dulce, sí, chocolate, lo que quieras. ¡Mmm, qué rico! Yo como realmente lo que necesita mi cuerpo sin pensar que eso aumenta un gramo a mi cola. No me preocupa. No te preocupa. Puede aumentar, pero no estás pensando en eso, no estás pendiente. No. Es decir que te... Si comés un chocolate, qué dicha. Qué lindo, ¿no? Es irreemplazable. O dulce de leche. ¿Por qué no? Para los que nos gusta, eso es un placer, ¿no? Como que decís, ay, no, no. Como un vaso de agua cuando tenés sed. No hay como el agua, ¿eh? Uno va entendiendo. ¿Pero no tomás una copita de vino cada tanto? Cuando necesito, sí. ¿Qué problema hay? Es decir que claramente sos alguien que sabe escuchar a su cuerpo. Sí, yo lo escucho. ¿Y cuánto necesitas dormir, por ejemplo? Por lo menos siete horas seguidas. Si puedo más, mejor. ¿Y lo lográs? Sí. ¿Conciliás el sueño enseguida? No enseguida, miro un poco de ti. ¿Lees los diarios, por ejemplo? Leo los diarios, sí, claro. Estás súper informada. Sí. Estoy enterada de lo que ocurre en el mundo, lo que pasa con la FIFA, todo. Por eso también crees que estamos, al ver todos los medios, uno sabe que el mundo entero está medio... Sí, lo que pasa que debemos elegir, si quiero tomar agua, no quiero tomar vino, y si quiero tomar vino, no tomo agua. Eso es todo, lo mismo para leer. ¿Vas seleccionando? Sí, o me selecciona a mí. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? Mis padres, mi hijo, mis hermanas, mis amigos, y el despertarme a la mañana sabiendo qué tengo para hacer. ¿Tus padres eran de moverse? ¿Se movían? No. Papá y mamá son rusos, vinieron de Odessa. Mamá bailaba de una manera muy especial, porque cuando vino de Rusia con 12 hermanos, se le rompió la rótula, le pusieron una rótula, y mi madre tenía siempre la pierna así. Rígida. Esa pierna rígida de mi madre, la vi a través de la vida, de qué manera ella era feliz con lo que tenía, y de qué manera en su desequilibrio, equilibraba su mundo danzando. Era una forma de danza su movimiento. Ella amaba la danza, el canto, la vida. Mi madre amaba la vida, como poner la mesa o cocinar. Mi madre amaba cada día, por eso pude tener tantos hijos tan buenos. ¿Cuántos hijos? Yo soy la mayor de seis hermanos. Seis, me dijiste hace un ratito, no, se me confundió con los 12 que vinieron. No, no, no. Que no, que me asusté con 12 vinieron. No, no. Seis hermanos, eso es mucho, eh. Dos hermanos ya no están. ¿Qué pensás que pasa después de esta vida? ¿De esta vida? Poder volver. ¿Crees que uno vuelve? Puede ser, no estoy segura. Pero hay algo más para mí, ¿no? Algo más debe haber. Puede ser. ¿Rezás? ¿Eh? ¿Rezás alguna vez? ¿Horas? No, así no. Rezo danzando. ¿Qué lindo? ¿No? Porque uno es... ¿Cómo me encontrás? Bárbara. Es como una celebración de la vida, la danza. Así es. Tengo mucha suerte. Mucha. Seguir viviendo y poder seguir dando. Tengo mucha suerte. Pero siento que día a día debo construir, no lo que he hecho, sino lo que soy. Yo creo que ese es uno de los secretos para que estés tan bien, porque hay muchas personas que se quedan detenidas en el pasado y nostálgicas y suspiran sobre lo que vivieron. No, no, yo no. Ni suspiro. Sí, sé que he hecho... Tuve muchos escenarios, he danzado muchísimo, he estado en diferentes lugares de la tierra, pero por suerte puedo tomar un vaso de agua. Qué honor. Qué amor. Qué amor. Yo también en el tuyo. Estaba pensando que me dijiste que empezaste con la formación clásica. Sí, sí. Pero después elegiste otra forma de movimiento que se... Sí, porque siempre improvisaba. Estudié con Galanta cuando vino de Rusia acá. Estudié. Fue maravilloso. Porque en mi casa, mi padre no podía ni imaginar que podía tener una hija bailarina. Mi madre, en secreto, apoyaba todo lo que hacía. Y tuve la suerte de tener una amiga que pagó mis clases de danza con Galanta por un año. No, qué lindo. Se llamaba Amelia. Ibas a escondidas de tu papá. Sí. Y cada vez te gustaba más. Y mi papá fue al Colón cuando su hija María, que María soy yo, dancé en el Colón. Esa fue la abertura más importante que he tenido, que mis padres estaban en un palco viéndome bailar. ¿Y qué bailaste? ¿Te acordás? Sí, claro. Bailé Vivaldi, bailé Bach, bailé poemas del Horta. Entonces a tu padre se le restringía la información, pero un día hubo que decirle que habías abrazado la danza como la pasión de tu vida. Y ahí en el Colón... Y a mis padres no les gustaba nada. ¿Pero ni siquiera cuando te vio en el Colón? Sí. Ahí sí. Como pasa en muchas historias. ¿Cómo te parece? Casi se habrá muerto de la emoción. Sí, creo que sí. Y después abrazaste lo que se llamó la danza moderna, ¿está bien dicho? Siempre. No uso la palabra moderna. Eso, por eso quería que me expliques. ¿Cómo definimos eso? Danza. Pero se llamó danza moderna durante mucho tiempo. ¿Por qué danzar igual que las princesas encantadas de los cuentos? ¿Por qué no danzar esa sombra que descubro ahí? ¿Por qué si eso tiene dibujo y en el espacio puedo hacer en el cuerpo eso? No importa cómo te llamés, pero sé que te llamás el movimiento. Eso es todo. Eso es lo que estoy dando. Y sigo dando. Siempre improvisado. Así como me ves. ¿Cuándo sentiste que vos ya podías enseñarles a otros? Cuando no se tiene que comer. No se puede conseguir empleo. No te preguntas qué te gustaría hacer. Esto es lo que soy. Y entonces comencé sacando las sillas del cuarto. Comencé con una alumna, con dos alumnas. Y así fue creciendo mi historia. Ahora tengo un hermosísimo estudio con gente que viene de todos lados a buscar lo que tengo yo adentro y que ellos los tienen escondidos. Ay, me encanta eso que decís. Pero si es así. Decímelo de nuevo. ¿Eh? Decílo de nuevo. Vienen a buscar lo que yo tengo para darlos y ellos tienen escondido. Sí. ¿Todos nosotros tenemos eso escondido? Muchos de nosotros. Qué liberador, ¿no? ¿Eh? Qué liberador poder descubrir eso y soltar. Pero es alegría. Viste que se sabe mucho más ahora de las endorfinas, ¿no? De lo que genera el movimiento. Antes no se hablaba de eso. No. ¿Vos lo sabías empíricamente? ¿Vos sentías eso en tu cuerpo? ¿Lo sabías? No sé. No todo lo que se pregunta uno tiene respuesta. Muchas cosas no se saben. Pero estoy segura de que lo de las endorfinas a vos te pasaba, aunque no le pudieras poner nombre. Prendablemente que sí. Sí, pero lo importante es saber, Silvina, que pueda seguir dando. Es maravilloso. Eso es lo hermoso. Vamos a compartir un material. Yo vengo hace más de 10 años al estudio. Me formé con María y empecé a trabajar con mujeres en situación de violencia. Creo que la primera que sané y estoy sanando mi vida soy yo. Cuando la danza terapia y cuando María atraviesa el cuerpo de cada uno de nosotros, nosotros vamos modificando nuestra manera de pensar y de sentir. Hace más de 30 años que estoy aquí con María, acompañándola y aprendiendo de ella, de lo que deja del maravilloso método de danza terapia que abre tantos caminos y que modifica tantas cosas. Primero en mí, como alumna, que creo que sigo siendo lo dentro mío. Y después como danza terapeuta, siguiendo por muchos lugares el camino que inició María. Creo que esto que ha creado María tiene que ver con lo social. Porque la danza es social y esto no es solamente una estética. Esto tiene que ver con una transformación que entra en el tejido social. Y la danza puede hacer mucho. Y María es una pionera de la danza moderna y es una pionera en un pensamiento filosófico que hace de esta danza terapia una metodología con muchísima fuerza. Yo soy italiana. Estaba estudiando en la escuela de danza terapia de María en Italia. María tiene varias escuelas en Italia que fundió hace más de 20 años. Porque ella viajaba mucho y cada año iba a Italia para hacer un aggiornamiento de la metodología en Italia. Así que empecé una formación en Italia, en Milán. Y estuve allá como dos años. Y allá decidí que tenía que volver para vivir en Buenos Aires. María me cambió la vida. En el sentido que me permitió sentir de verdad que es bailar con la conexión de cuerpo, espíritu y mente. Fue no solamente danzar, porque me abrió la percepción de las horas del día, de las temperaturas de las estaciones y la enorme aceptación, a partir de la aceptación del entorno y la aceptación del propio cuerpo. Y bueno, una enorme alegría de vivir y de estar. Vine un día, tomé su clase. Y me encantó porque si uno toma su clase se da cuenta al instante que la experiencia que ella tiene en su cuerpo, al hablar, al hacer, es como, es increíble lo que ella transmite, da y te devuelve. La danzaterapia es más una manera de, sí, de vivir, de transformar, es una transformación, un camino de transformación. Y María, qué lindo, ¿no? Sí, emocionante, ¿no? Muy emocionante. Bueno, se ha hecho algo. Se sigue haciendo, que es lo más importante. Y mañana es otro día. Esa señora Charo, que dijo que trabajaba con el tema de la violencia y que la primera sanada había sido ella misma, me impactó porque uno puede ver el movimiento simplemente como algo que dicen los médicos que hay que hacer, porque ya se sabe que hay que moverse. O como algo mucho más transformador, por lo que veo. Uno pone la vida en el movimiento y la gente va aprendiendo a encontrar la vida en el movimiento. Es una suerte inmensa que tengo de poder seguir dando así a la gente, no copiando el movimiento. Ah, porque te iba a decir exactamente eso, uno veía. La gente copia. Pero veía. ¿Acá no? No. Estaban todos los alumnos como en su mundo, en su ritmo, en su... Claro, buscando su propia emoción a través del movimiento. Son caminos. Son caminos. Sí. Es forma también de participar en el mundo. Somos seres únicos, ¿no? Sí. Pero somos diferentes. Sí, claro. Y la idea es que cada uno se vaya descubriendo. Claro. Esa chica, lo de Italia que dijo, ¿por qué Italia? Fuiste muchas veces a Italia. Porque he estado muchas veces en Italia, porque es un país que me abrió los brazos en todos los aspectos y pude seguir dando lo que estoy dando acá en la Argentina. ¿Y hablas italiano? Sí, sí. Capisco. Capisco, molto. Pero ¿tuviste que aprender para esto o era un idioma que te atraía? Estuve en la Dante Alighieri aprendiendo. Me gusta el idioma. Y estando en Italia, indudablemente lo usaba. Y esa chica dijo a mí, me cambió la vida. Y seguro. Cambia la vida cuando te moves por lo que vos sos, no por lo que te han enseñado. Como yo no enseño, yo doy. Ahora, volviendo a los niños, ¿no? Que decíamos, los chicos, no sé hasta qué edad, pero hasta cierta edad. De tres años en adelante. Pero cuando los observamos, los chiquitos muy chicos ya bailan. Sí, bailan. Muy bien bailan. Viven bailando. Claro. ¿Y qué nos va pasando después? ¿Entra la vergüenza? ¿Cuándo? Cuando los chicos empiezan a dejar de moverse, ¿no? En la escuela. ¿La escuela? Rigidiza. Depende. ¿Depende de qué escuela? La escuela. La escuela, el trabajo con los chicos. No me toques. Ah. No me agarres. El empujo. Aprenden. Ah. Tienen como que defender un territorio. Pero eso... Hay que saber defenderse. Pero hay que saberse no golpear. Defenderse, sí. Pero no golpear. Y hay mucho golpe últimamente. Sí. Hay mucha violencia porque seguramente en las casas, en la vida de cada uno, hay violencia. Los chicos aprenden de lo que ven. Hay violencia verbal también, ¿no? De todo tipo. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Para que no sea... Es mejor tratar de reconocer que la violencia te lleva a la violencia. Y si no sos violento, podés encontrar otro camino. No dejarse llevar por la vorágine de la violencia. Sí. Incluso hay deportes un poco violentos. Todo. Todo es competencia. Mirá lo que pasa con la FIFA. Unos contra otros permanentemente. El mundo sería otro si todos colaboráramos, ¿no? Si nos encontráramos. No hay que perder la ilusión. Hay que tratar de pensar que no esperar que mejoren de afuera, sino mejorarse uno. Claro. Es tu comportamiento, tu forma de ser. Es que hace que la gente que esté en tu torno lo sienta. Sin palabras. ¿Te ha tocado en todos estos años de tener clases, tener que frenar a algún alumno o alumna porque perturbaba la clase? No. Nunca. Porque lo que ofreces es completamente diferente. Lo que ofrezco es tratar de escuchar en silencio el ritmo de tu corazón. Nadie lo puede hacer si no lo hacemos. ¿Vos creés que yo ahora podría escuchar mi corazón? Sí. ¿Tendría que cerrar los ojos? Es igual. Porque podemos imaginarnos que la gente está en su casa y a lo mejor dice, a ver, yo hace mucho que no escucho mi corazón. No. No hay que tocar, sin necesidad de tocar. Podés tocarlo. A ver. Oíme, ¿vos respirás? Sí. ¿Respirás? A ver cómo respirás. Y depende. Me gusta cuando respiro y se me infla la panza, como... Como quieras. No te pregunto qué te pasa. Yo te pregunto si sabés respirar. Creo que sí. Bueno, respirás. Salvo cuando estoy nerviosa, que respiro muy cortito. Ya tenés un ritmo para moverte. Y si estás nerviosa, tenés otro ritmo. ¿Te pasa de ponerte nerviosa? Yo soy nerviosa. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No parece. Sí. ¿Y qué haces? Soy nerviosa. ¿Y qué haces cuando estás muy nerviosa? ¿Eh? ¿Qué haces cuando te sentís muy nerviosa? Escucho. ¿El corazón? Me escucho a mí. Yo estoy dentro del corazón. El corazón está dentro de mi cuerpo. Y hago cosas más apresuradas o me apuro. Estoy enojada. Y ahí, ¿qué haces, te respetas el enojo? No estoy en este momento nerviosa, estando a tu lado, estando en tu sillóncito blanco, sabiendo que me están filmando. Espero que me saquen lindas. Divinas. Lo que sí sé, que quizás con mi comportamiento, la persona que va a recibir el mensaje tuyo, Silvina Shedek, hablando con María, va a encontrar su camino. No, no pienso nada más. Y sin apurarse. El camino aparece en algún momento. Para cada uno es diferente. Vamos a compartir otro material. María, para mí, es una maestra de vida. Ella es lo que hace en las clases. Es un modo de vida de cuidarse, de ser muy metódica en sus cosas, de trabajar su cuerpo siempre, todos los días, como dice ella, que toma clases con María Fux. La coherencia que María ha tenido desde siempre es lo que le permite hoy en día haber hecho raíces y seguir haciendo raíces. Y, bueno, justamente seguir creyendo lo que creyó siempre, transformándolo en el mundo en que se vive. Transformándolo y ayornándolo en el presente diario, no quedándose en una historia pasada. La admiro como persona, como profesora de danzas. Siempre la seguí por todos los espectáculos que ella hacía, que era muy jovencita, las doce. Se nota que es una dulce tremenda. Tiene eso, también, que decía la otra señora, como muy sensual, pero a la vez de alegría. Deja cuando baila, por ejemplo, deja como una estela que te queda y no la puedes dejar de mirar porque tiene como esa felicidad que te transmite que es increíble. Para mí es una fuerza de la vida, de la natura, porque la manera que baila y la fuerza que tiene ella, más allá de su edad, la fuerza que tiene en cada momento, en cada clase, ella siempre dice que ella nos enseña, que ella se transforma, que es con el otro que viene la transformación. Esos son sus 23, es decir, siempre se pueden, a pesar de que ha pasado muchísimas cosas, como cualquier persona en la vida, pasa por todo eso y sigue. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Es muy fácil que yo diga, ay María, me duele, no te duele nada. Cuando yo vine acá, me esforzaba por mover el brazo y se ve que ella lo notó porque me dijo, basta de pensar en vos, abrite y bailá. Y estuve como una semana pensando que me quiso decir. Y yo dije, hace 10 años que vengo y todavía no me di cuenta, porque el tema es que uno escuche la música, la incorpore en el cuerpo y la música mueva el cuerpo. No importa si puedo mover el brazo, la pierna. De hecho acá va ahí la gente que no escucha, gente que no ve. No quedarse en la queja y si no seguir, seguir. Eso es lo que da María y por eso creo que a su edad puede seguir dando seminarios, clases. Y es el, si se puede hoy, se puede. Yo por muchos años tuve maestras espirituales y creo que en María encontré esa maestra a través de la danza. Creo que la danza es un espacio sagrado donde me permite ser quien soy. María me ha hecho descubrir un amor que nunca he sentido por nada ni por nadie. Es una cosa que se debe experimentar nada más. Esa cosa excelsa que se irradia y es verdad la fascinación de mirarla y de no poder creer. No la puedo dejar. Tuve una desgracia hace unos meses, muy importante para mí, pero sigo viniendo porque me hace muy bien María. Es, no sé, la amo. La amo mucho. Estoy muy emocionada yo. Bueno. Muy emocionante. Muchas gracias. Y cada una de ellas tiene ya su camino. Graciela dijo, la veía cuando era muy jovencita. Éramos jovencitas. Es una mujer también grande. Sí, sí. Que no deja de moverse. Sí. Ha perdido una hermana hace muy poco. Eso es la... Siempre viene al estudio, sí. Ese era el dolor al que ella se refería. Y le hace bien ir ahí. Sí. Le hace bien. Pero viste que dijeron, María, no enseña. Si tenés una lágrima, también tenés un pañuelo. Sí, sí, sí. Un pañuelito por si hay una lágrima. ¿Por qué? Si hay una lágrima y un pañuelito. No, no tengo lágrima. No, bueno. Las lágrimas ya están hechas. Gracias, ¿eh? Es muy emocionante escuchar lo que dicen de vos. No, y además no dicen todos lo mismo. No, no. Sí dicen todos. Para cada uno es otra cosa. Claro, eso me llamó la atención porque podía haber sido un discurso idéntico. Sin embargo, cada una tiene algo para decir. Una dijo, tuve muchas maestras espirituales. Es lo que ellos están diciendo desde el cuerpo. Y eso es importante. Una dijo que había tenido muchas maestras espirituales, pero que en realidad en vos había encontrado una maestra espiritual. Que no te lo propones, pero así pasó. Soy lo que soy. Me muestro como soy y doy lo que tengo. María, ¿y pasa en las clases que alguien, por ejemplo, que se empieza a conectar con su dolor o con su propio ser, de pronto se ponga a llorar? Que llore, tranquila. Nadie lo va a molestar. ¿Y ahí qué haces? ¿Por ahí tenés algún contacto físico? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende. Como que llorar. No hay fórmulas. En mi vida no hay fórmulas. Es decir que te dejas sorprender por la vida cada día. Sí. Cada vez que viene un grupo, voy reconociendo en ellos también lo que soy yo. Son todas diferentes. Somos. ¿Escuchás música fuera de los horarios de clase? Sí, claro. ¿Y qué te gusta? Depende de la hora y el día. ¿A vos qué te gusta? A mí de todo. La música me gusta mucho, salvo la música electrónica que no llego a comprender. No, yo no la... No la comprendo, no la comprendo. Me gusta el jazz, me gusta el canto, me gusta el folclor, me gusta el silencio. Ahí dijeron que había personas que yo sabía muy bien eso, pero por ahí no se entendían, lo escucharon por primera vez. Gente que no oye y sin embargo puede bailar. Claro. Porque a través del dibujo pueden bailar. Como eso que viniste contándonos. Yo lo te he dicho. Eso no tiene música, ¿no? Sin embargo... Pero se puede danzar. Eso es lo que enseño a la gente sorda. Que no enseño, doy, entrego. Qué placer para ellos, ¿no? Sí. Tienen alegría. Y una persona que no ve, por ejemplo, como... Puede escuchar. ¿Y es más libre a lo mejor? Puede escuchar, puede moverse. Sí, pero hay que tener muchísimo cuidado en no hacer a esa persona que no puede ver un trabajo con un grupo. Sino más bien hacer clases o encuentros individuales. Para que no se lastime. Claro. Una de las entrevistadas dijo muchas veces que apuntás al sí se puede. Sí. Hoy se puede, sí se puede. ¿Eso es lo que te decís también? Claro. ¿Esa es tu forma de optimismo? No. Se puede seguir creyendo que estás creciendo y podés dar. Eso es todo. ¿En algún momento de tu vida te sentiste como amesetada? Porque ahora tenés 93 años y te escucho en pleno desarrollo. ¿Hubo algún momento que a lo mejor uno en la vida se deja engañar y piensa, por ejemplo, a los 70? Claro, las pérdidas, ¿no? Ah. Si estás un tiempo casada o tienes un encuentro con una persona durante largo tiempo y esa persona desaparece o se va, ¿no tenés dolor? Muchísimo. A mí me pasa lo mismo. No, pero te preguntaba no por el dolor de la vida, sino por las etapas de la vida en las que uno a veces dice, uy, ya estoy grande. Hay gente que tiene 60 y se siente grande. Para cada uno es una búsqueda. Yo no puedo decir que a los 40 no era feliz. Era feliz e infeliz como lo soy ahora. Por momentos. Feliz e infeliz. ¿Y la vida misma? Sí. No hay... No hay receta. Dos y dos son cuatro. No hay receta. En la vida de la gente, en la vida de uno no es dos y dos y cuatro. Puede ser cinco o siete. ¿Cuánto te mueves vos hoy en día en estas clases? Me muevo todo el tiempo. Todo el tiempo. Estoy dos veces por semana, martes y jueves, y el sábado el trabajo con chicos también. Los chicos, qué buen material, ¿no? Chicos, sí. Los amo como amo también a la gente grande o a la gente que no puedo. Y estoy contenta de haber encontrado agua en un vaso, de haberte encontrado, Silvina, y que esto que conversamos sirva para los otros. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte acá. Desde el día uno que arrancamos el programa estabas en nuestra lista de invitados. Por eso, porque no te importa el almanaque, te importa el hoy. Hoy ni siquiera estás apegada a uno. Tengo 93 años, Silvina. Por eso, pero otras personas de tu edad se quedan fijadas en un pasado, a veces no tan rico como el tuyo. Vos tendrías para entretenerte, sentada en un sillón recordando con fotografías y notas de revistas. Sin embargo, no es tu elección. No, para nada. Así que nos encanta recibirte tan vital y con esas enseñanzas, con esos silencios, con eso que nos haces pensar a cada uno sobre que no hay fórmula, no hay receta y el camino es de uno. Y nunca es tarde para encontrar. El camino es de uno. Y nunca es demasiado tarde para encontrar el propio camino. No, no, nunca es demasiado tarde. Muchas gracias, María. Gracias a vos, Silvina. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar. Y gracias a toda la gente que desde el estudio se sumó a este homenaje también. Y van a capturar las imágenes de Silvina. Gracias. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento y quédense en Orbe21. Silvina.